Campesina fue a vender su cerdo en una mansión, pero cuando el dueño abre la puerta y la ve no para de llorar. Doña Epifanía era una viejecita bastante caritativa. Tenía un corazón muy noble y hacía cualquier cosa que pudiese para ayudar a otros, así no tuviese suficientes recursos. Trabajaba en el campo, en una zona bastante fértil en donde la mayoría de los lugareños eran agricultores no muy adinerados, a excepción de algunos empresarios que hacían vida entre la ciudad y sus grandes haciendas. Una mañana Doña Epifanía iba caminando bajo el sol, jalando de una cuerda a su cerdo. Vamos, vamos Rolo, no te retrases, le decía Doña Epifanía a su mascota, a quien de cariño le había puesto Rolo. Iba de casa en casa intentando vender al porcino a alguno de sus vecinos. Mire usted señora, este cerdo es todo un galán, podrá previar a cuantas cerdas se le pare enfrente, es una buena inversión. Pero la gente no quería al cerdo porque lo miraban muy debilucho y flaco. Doña Epifanía caminó y caminó hablando con cuánto lugareño se encontraba y tocando de puerta en puerta intentando vender a Rolo. Pero no recibía más que rechazos y excusas que despreciaban su oferta. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Ya nadie quiere cerdos por aquí. Se preguntaba angustiada. Pero el problema no era que las personas ya no compraran más porcinos para trabajar y alimentarse, sino que Rolo no se veía lo suficientemente nutrido como para ser de utilidad. Doña Epifanía estaba pasando por momentos difíciles y ni siquiera tenía cómo alimentarse a sí misma. Así que mucho menos podría ser capaz de darle de comer a su cerdo. Ella ni siquiera quería vender a su buen amigo Rolo, quien había estado con ella durante varios años. Lloraba de solo pensar en entregarlo a alguien más sabiendo que podía hacerle daño, pero estaba tan desesperada que sentía que ya no tenía más opciones. Por esa razón estaba tanto preocupada como aliviada de no haber conseguido compradores hasta entonces. Finalmente Doña Epifanía llegó a una mansión y golpeó la puerta. Ya estaba muy cansada y con el sudor corriéndole por la frente de tanto caminar. Así que este sería su último intento. A lo que un hombre de eterno muy elegante salió a atenderla, pero cuando la vio no paró de llorar. Doña Epifanía estaba en la miseria. Era viuda y vivía en una pequeña casita hechas con sus propias manos con cartón, plástico y pedazos de madera que se encontraba tirados. La sequía había terminado con su pequeña plantación de verduras. Además, había muerto su única vaca y un par de gallinas. Al no tener nada que cosechar y sus animalitos muertos, la hambruna se apoderó de su hogar. Hace más de dos décadas atrás, ella y su esposo Bruno habían visto como un carro misterioso llegó durante la noche y arrojó una bolsa junto a su casita. Ellos se sintieron muy intrigados, así que fueron a investigar qué clase de cosa habían echado junto a su jardín. Pero cuando se acercaron a la bolsa, notaron que ésta se movía y quedaron asombrados cuando descubrieron que lo que estaba en el interior era nada más y nada menos que un bebé. La pareja recogió al niño abandonado y lo llevó al interior de su hogar. Allí le dieron alimento, abrigo y mucho amor. Ellos no sabían qué hacer con el niño, pero algo era seguro. Sus padres no lo querían en casa, así que decidieron volverlo parte de su pequeña familia. Epifanía y Bruno nunca habían tenido hijos y aquel adorable niño había robado el encanto de los dos. Luego de varios días sin saber cómo llamarlo, decidieron ponerle el nombre de Benito. Y lo criaron hasta que cumplió seis años de edad, cuando una señora llegó con la policía a reclamar por él. Resulta que el esposo de la madre del niño se había intentado deshacer de él, desde que apenas era un pequeño recién nacido, y una noche logró robarlo y dejarlo abandonado a su suerte. Desde entonces su madre no había parado de buscarlo desesperada, sintiéndose culpable por haber confiado en aquel hombre. El bebé realmente venía de la ciudad y a su familia le había costado años dar con su paradero, hasta que finalmente su padre fue apresado por las autoridades y confesó en dónde lo había abandonado, con la esperanza de minimizar su condena. Así fue como Benito tuvo que dejar la casa de sus padres adoptivos de un día a otro sin comprender lo que estaba sucediendo, en rumbo a conocer a su verdadera familia. Alejarse de Epifanía y Bruno fue muy difícil para él, ellos eran las únicas personas que conocía como familia, y no tenía ni idea de por qué debía irse tan lejos. Cuando llegó a su nueva casa ya no era llamado Benito, sino Jesús, lo que le hizo todo aún más difícil de entender. A pesar de que lloró muchas veces pidiendo que lo regresaran a su antigua casa, su madre había deseado por mucho tiempo estar con él y no permitiría que estuviera lejos de nuevo. Con el paso del tiempo, Benito, oh Jesús, comprendió su historia y por qué había ocurrido de esa manera, y aunque luego de varios años pudo adaptarse a su nueva vida, fue bastante difícil para él a pesar de que ahora tenía la oportunidad de comer todo lo que quisiera, dormir en una cama muy cómoda, vestirse diferente todos los días y estudiar en un buen colegio, a diferencia de su estadía en el campo. Mientras tanto a Doña Epifanía y Bruno no les iba tan bien. El dolor de perder a su único hijo fue muy grande, no tenían cómo visitarlo o siquiera cómo contactar a su familia. Los privaron del derecho de comunicarse con su amado Benito, a pesar de todo lo que habían hecho por él. La tristeza de Bruno era tan inmensa que ni siquiera se animaba a comer, salir de su casa o bañarse, y finalmente murió dormido en su cama. Después de ese golpe, a Doña Epifanía se le hizo muy cuesta arriba seguir adelante. Ya no tenía un esposo que la apoyara o alguna motivación, y progresivamente se fue volviendo mucho más pobre. Al momento en el que la puerta se fue abriendo, ella reconoció también a aquel elegante hombre que la recibía, que tenía justo aquel brillo especial en sus ojos que jamás podría olvidar. El hombre que tenía enfrente era nada más y nada menos que su amado Benito. Enseguida ambos se dieron un caluroso abrazo. Benito la dejó pasar a su enorme casa y ahí le contó lo que había sido de su vida. Ya tenía más de 20 años, había ido a la universidad y recientemente se había mudado al campo para atender los negocios de la hacienda de su abuelo. Su vida desde aquel doloroso momento de la separación había estado llena de lujos, pero siempre anheló volver a encontrarse con su vieja familia. Sin embargo, al momento de irse era solo un niño, y no tenía autoridad suficiente para exigir que se le llevase de vuelta con ellos, al menos de visita. Su madre nunca lo permitió, aunque fue muy buena con él, y solo lo hizo con la intención de protegerlo. Luego, al crecer visitó la antigua casa en donde vivía con la esperanza de encontrarse con Bruno y Epifanía, pero otras personas vivían allí. Epifanía le contó que al morir Bruno vendió aquel rancho para conseguir algo de dinero, y que se fue a vivir en un pequeño cuarto construido por ella misma, con cualquier material que se encontraba. Benito, también conocido como Jesús, lloró aún más. Bruno, el único hombre en amarlo como un verdadero padre lo haría, había fallecido. Y Epifanía era tan pobre que no tenía un lugar seguro en donde vivir. Enseguida el muchacho llamó a algunos de sus contactos, revisó su cuenta bancaria y empezó a realizar trámites en frente de Epifanía sin explicarle nada. Él le pidió que lo llevara a su casa, y ella muy apenada se montó en su lujoso auto y le dio la dirección. Pero cuando Benito llegó, se dio cuenta de que Epifanía no tenía nada que llevarse de allí, pues no poseía ningún objeto de valor. Ya no vivirás más aquí, te lo juro. Le dijo a la doña, mientras ella abrazaba a su puerco sin parar de llorar. Enseguida Benito la llevó a ver varias casas muy arregladas en un lindo vecindario cercano al de él, y él le pidió que dijera cuál le parecía más bonita. Ella inocentemente le dijo, ¡La María! Y él llamó nuevamente por teléfono y dijo, ¡Listo! Ya está decidido. Unos minutos más tarde, un señor muy elegante llegó al lugar y le mostró la casa por dentro. ¡Es hermosa! ¿Usted vive aquí? Le dijo Epifanía al elegante señor que les daba el recorrido. A lo que Benito respondió, ¡No! ¡Aquí quien vivirá eres tú! La doña se puso a gritar de la emoción. Todo lo que estaba sucediendo era como un sueño para ella. Pero lo mejor de todo no era tener una mejor oportunidad de vida, sino tener al frente a su inolvidable hijo, hecho todo un hombre de bien y recordándola con tanto amor y agradecimiento. Una semana más tarde ya tenía toda su nueva casa amueblada, con una nevera llena de comida y hasta una camita para Rolo. Desde entonces, madre e hijo adoptivo viven más cerca y felices que nunca, y ambos visitan la tumba de Bruno junto a su cerdo Rolo. Cuando haces el bien a un niño, no importa cuánto tiempo pueda pasar, él siempre recordará que lo cuidaste y lo guiaste durante sus primeros años. ¿Qué te pareció esta historia? Danos tu respuesta en los comentarios para que todos podamos leerla. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos.